Música Estos coloquios son, como decirlo, como metaciudades, en el sentido en que los ciudadanos están reflexionando sobre cómo mejorar la ciudad y cómo tener una mejor estrategia hacia el futuro. Y que sea como un espacio abierto en el que puedes venir a escuchar ideas, escuchar experiencias, empaparte de mejores prácticas y también a tú poner tu opinión, a socializar tus problemas, a verdaderamente como poder vincularte con todos estos actores que están llevando a cabo la transformación de la ciudad para llevarnos a ser una ciudad creativa. Música Un coloquio para pensar las ciudades creativas me parece que está abriendo una buena posibilidad mucho más allá. La ciudad normalmente la vemos también como igual que el Estado, como algo abstracto, como quien hace la ciudad es el gobierno y el gobierno es el otro. Y me parece que esto justamente abre la posibilidad de pensar que todos somos actantes, que estamos desarrollando la ciudad, que tienen el mismo nivel de participación, quien está haciendo las políticas públicas allá arriba en su despacho burocrático y quien está caminando todo lo que es como peatón en la Alameda Central. Música Que se abran este tipo de espacios, que se promueva la cultura de ciudad y que se abra hacia la ciudad. Y hace falta que esta cultura empiece a permear mucho más hacia la ciudadanía que no es tan afín a estos temas y que abogados, licenciados, contadores vivan la ciudad de una forma creativa también. Hacernos sentir que somos parte de una misma lucha, de una misma vocación, de un mismo proyecto de vida y de un mismo proyecto de mejora de la sociedad. Música Y es bueno reflexionar, sobre todo es el hecho de poder reflexionar y al mismo tiempo que comentar y escuchar a otras personas sobre lo que pasa en la ciudad, poder hacer un manifiesto de lo que tú también estás creando, haciendo o pensando sobre el espacio. Creo que es muy importante hacer hacer las reflexiones pertinentes, sean desde el performance, desde las ponencias. Es donde es rico este tipo de proyectos, que no se queda simplemente en venir, hablar, escuchar a alguien hablar y se acabó, sino qué va a suceder a partir de esto. O sea, cuáles son las posibilidades que se van a abrir, qué patrones estamos rompiendo y cómo los vamos a reconstruir. Música